hola jolis preciosos preciosas como estan soturnitos dormilones tanto tiempo sin vernos es cierto afortunadamente no ha pasado tanto tiempo sin vernos como estan? como se encuentran? el dia de hoy segun esto ya les subi la ganancia al micro diganme ustedes que tal se escucha he estado haciendo aqui modificaciones entonces pues ya como ven a ver que les que les parece diganme si encuentran alguna diferencia como te escucho antes tengo un yo siguiente si escucha diferente pero diganme ustedes ahora si que ustedes tienen la ultima palabra pero bueno finalizando esto para para ver que tal sirve esta nueva ganancia en el micro vamos a hacer algunos para para esto les voy a cantar el curiquita cantin curiquita cantin no no es cierto este hay unas palabras que generan un poco mas de ASMR que en raza se conocen como palabras detonantes palabras como chocolate 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 chicle 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 chicle... choc, 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 ch Artículos 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 Creo que No soy Artículos Artículos A Aguacate 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 Gatitos Hay una palabra que dice una hace un artist que me gusta mucho y justo la dice en un video de palabras detonantes que me gusta mucho esa palabra si corintios 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 Gracias por ver el video 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 No lo sé, no lo sé No entiendo, no entiendo No lo sé, no tengo ni la menor idea Si ustedes saben, instruyanme, por favor, instruyanme Yo sé que ustedes saben cosas, saben muchas cosas Entonces debe haber alguien que sepa Pero bueno, ya casi me voy Tal vez todavía no está tan pronto Pero ya casi, no quiero irme sin antes recordarles que se suscriban al canal Ya que me ayuda mucho que se suscriban Hay mucha gente que ve mis videos y no está suscrito Entonces les agradecería muchísimo que se suscriban, que se den una cuenta por el canal Para ver algún otro video Si les llama la atención ¿Qué? 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 Que se dieron una vuelta Seguro por ahí debe haber algún otro video que les llame la atención Y agradecería mucho que vieran varios videos También les agradezco mucho que le dan like Y si comentan los videos Si comentan los videos Eso me ayuda a Ser un poquito más O mucho más Entonces es de gran ayuda Cuando interactúan con mis videos Así que Se los agradezco mucho Se los agradeceré más Si más gente lo hace Pues bienvenidos A los nuevos suscriptores Y a los suscriptores Que ya estaban desde hace mucho Les agradezco mucho Por quedar Por venir Por quedar aquí Pues Los nuestros Chocolates 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 Chocolate con leche Chocolates 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 Chocolate con chocolate Chocolate Y a decir leche Y luego iba a decir chocolate Y salió con chocolate Leche con chocolate Leche con chocolate Chocolate Recuerden que yo los quiero mucho A tus netos Los clones Preciosos Preciosas Que yo siempre quiero que les vaya bien Y así será Les irá bien No sé Irá bien Y Todo va a estar bien Recuerdenlo siempre Yo los adoro Les agradezco a todos Mil besos para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video